En el concurso, en la final de Murga del 2007, sucedió algo. Chacho, déjate de mariconada. Encima que vamos apretado y tú con la bobería esa. Ay, no seas así. Vamos a echarnos un cubano a los barretos. No bebas más y pégate el temazo ahí. Un nuevo año ya estamos aquí. Tabletas vienen a cantarte a ti. Aquí comienza nuestro carnaval. Tan solo quiero verte disfrutar. Quiero que olvides los lamentos ya. Pinta tu cara y saca tu disfraz. Baila conmigo hasta reventar. Somos tabletas, vamos a cantar. Por ti va, por ti va, por ti va. Han pasado cuatro años de mi primer carnaval. Cuatro han sido mis disfraces. Pese a la felicidad. Anhelaba hacer un encuentro y el poder de a ti cantar. Y el poder de a ti cantar. Disfrutar de estos momentos. Pese a la felicidad. Ahora que los tabletas se hacen viejos. No nos cansamos de cantar. Y a mi pueblo alegrar. Tú, tú en mi vida siempre has sido. La razón de mi existir. Que me ha ayudado a seguir. Son cuatro años, son cuatro años, son cuatro años, son cuatro años, son cuatro años. Los que llevamos aquí cantando y disfrutando. Y estoy aquí gracias a tus aplausos. Que año tras año me has hecho llegar. Son cuatro años, son cuatro años, llenos de aplausos, llenos de aplausos. Sería posible que sin tu apoyo hubiera cantado. Contigo hoy, yo quiero celebrarlo y agradecer el cariño que me has dado. Venga tu aplauso, venga tu aplauso, venga tu aplauso, venga tu aplauso, que yo lo escuche, que yo lo sienta como un abrazo. A-ah, ven y bailo a tabletas en el carnaval. B – Fake a sacar esta bleta de nuevo al distal. Ven y bailo a tabletas en el carnaval. Olvida la pena mesa disfrutar. 12 meses, un largo espera, el regreso de mi carnaval, los ensayos quedaron atrás, los tabletas vuelven a cantar, no lo dudes más, ve corriendo y coge tu disfraz, llega el carnaval, que a todos los pone a gozar. Ven y baila tabletas en el carnaval, saca tu careta de nuevo disfraz, ven y baila tabletas en el carnaval, olvidarás, ven a pensar y disfrutar. Ven y baila tabletas en el carnaval, saca tu tarjeta de nuevo el distraz. Ven y baila tabletas en el carnaval, olvidarás, ven a la mesa, disfrutar, disfrutar. ¡Aquí hay! ¡Felicito! ¡Actuá la bendita! En la vida nunca había sentido una sensación igual, disfrazarme en carnavales y con mi burga gozar. Sentiré el calor de la gente y el grito de mi ambición. Ser burguero siempre ha sido en mi vida una ilusión. Esta burga es la que un día a mí más me fascinó y desde entonces ya lo sabía. Un tablecubo seré yo preparado ya. Un tablecubo a empezar para hacerle disfrutar. Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos, estar aquí cantándote a ti. Y aunque el tiempo pase y pase, aquí siempre estaremos en carnavales cantando por ti. Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos, de estar aquí cantándote a ti. Y aunque el tiempo pase y pase, aquí siempre estaremos en carnavales cantando por ti. Solo por ti, solo por ti, solo por ti. ¡Ahorita!